Falta que hace Viviana, ojalá que vuelva pronto, de verdad, creo que por ahí me dijeron que volvía a la radio que estoy yo, por ahí nos encontramos. ¿Te van a cruzar algo? En este momento hacía mucha falta la palabra de ella. Ella dice, repitió muchas veces en este vivo que coincidió con el radio de tu programa, así que me temo que no sabes nada, que en el canal como que hablar de masa está prohibido, no se puede hablar del superministro. Yo vivo jodiendo con masa y puteándolo y nadie me dijo una palabra. No sé a ella, ojo, no es lo mismo el trato que tienen conmigo, no es lo mismo decirle al presidente, no me llames más, que decirle al presidente, no hable más de mí. Digo, pero si es una línea editorial del canal, te invoclaré a vos también, porque vos sos figura del canal. ¿Vos pensás que con el programa que hago yo tendría alguna línea editorial? Al contrario, yo hablo por mí, a mí me importa un carajo lo que le pase a los demás. Yo hablo lo que quiero, el día que no les guste me echarán. ¿O te vas? Si no te dejan hacer algo, ¿te irías? Este canal me echaron como siete veces. Siempre volvés. Por acá y entro por la descontada. ¿No se dan cuenta? No, acá nadie ha hecho a nadie, la verdad es esa. Sería injusto hacerme censurado.